¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! El hombre que es de anso por el mundo Luis Miguel de Amalve Ya, ya El hombre que está cerca Viene llegando Y tenemos una cartelera con un hombre Que cuando canta Destila veneno puro Con nosotros esta noche estará también Un fenómeno de la bachata popular Bachareque con nosotros esta noche Así mismo es Bachareque con nosotros También estará el sello 30 Es el que tiraba por alto El que está dando hoy se va a ir papiado Porque el tipo tira cuantos Y lo que yo quiero saber Es si el tipo tira los cuantos de Boku Lo que no funciona Yo voy a ver si el tipo tira cuantos de vender esta noche Vamos a ver el listo Vamos a hacer una dinámica Y él se siente orgulloso De ser actuanos Lo que no cae con una bulla Oye la gente está vibrando de sabor Porque hoy es el cielo espectacular Esta fiesta patriótica ASWA 2024 Estamos aquí gracias a la Secretaría Presidente A la Gobernación Provincial Al Comité de Pesteos Y gracias también a la Secretaría Tu próxima diputada ¿Qué hizo que lo vamos a dividir? Oye ¡Suscríbete! 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 Oye, ¿qué es lo que aves esta idea de Swans? Las cosas que hacen mucho talento y lo que pasa es que son periós en primer lugar y el tercero va a echar el rey para atrás mi pico mi pico vete a la casa este flow es de King & Coil con cara de show vaya a rar vaya a rar vaya a rar vaya a rar vay 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 Si te quiero que lo pases Si te quiero que lo pases Vamos a ver Hablando de Año y Juego Tóca loco, porque loco era el trago Tóca loco, porque loco era el trago Tóca loco como sopoco, sopoco, sopoco Tóca loco como sopoco, sopoco, sopoco Vivo para pire vivo para pire vivo para Vivo para pire 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 vivo para Tengo Renata y la suspensión de aquí a la calle con los míos con los huevos las viejas yo la aprendo con un sueño invitado en la cueva que no se ha casado que no te hagan aralado bendecido con la cedera de dos con su camisao ahora me tiran en el mano pa' tu vieron de mi lado cada día va subiendo mi dinero y yo en el caos un perra sola tanto chico me llevan que siquiera de una vuelta las mañanas que llamamos un perra sola tanto el de mi legana que siquiera de una vuelta las mañanas que llamamos el rey va a fila botello el capa fila botella el capa fila botella la calle con la cita el capa fila botella el capa fila botella la calle con los míos 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 la calle 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 con los míos Oigan, la gente de allá atrás, ¿cómo está la gente de Alcua? Oye, sin duda alguna, es una algarabia fuerte y dice así. Oigan, la gente de aquí, la gente de aquí, la gente de aquí, la gente de aquí... Oigan, ¿me notifican algo? Javier, dale para allá. Hay una oferta, ahora todo el mundo va a querer ser feo, porque a nombre del capitán del balco, Sagrado Promotion, dos mil pesos más. Dos mil quinientos pesos para el más feo. bueno bueno vamos a ver no hay otro más feo a ver que era usted todo vivito súbeme de ella, ven dale, dos mil quinientos pesos dos mil quinientos pesos eso solamente dale por allá cuidado, damele permiso a ella por favor damele permiso a ella dos mil quinientos pesos para el más feo de aquí de Asia porque los feos nunca ganan es el que dale algo a los feos en los barrios nadie lo invita a cenar nadie lo invita a comer hoy, porque Jenson el mejor está aquí gana dos mil quinientos pesos vamos allá vamos a seleccionar ahora pon los aplausos Javier, grámate eso aplauso aquí como la más fea y allá no aplauden aplauso aquí como la más fea aplauso aquí como el más feo aquí aquí 500 para ti te lo regalo yo vamos allá te puede ir el premio está aquí André, vamos a ver estoy azotado aplauso para ella ay, que fariseo de donde tú eres aquí bueno, está feo la competencia de la bombita de la bombita ella está de aire ayúdenla aplauso para ella aplauso para ella él se acaba de ganar dos mil pesos eso es suyo que, que tú vas a hacer con eso de burlar que no se le fue a la mujer que tú vas a hacer con eso a darle mil a mi mamá de una vez la mamá primero mira la gente la gente aquí te quiere aquí te quiere y tiene que sentirte orgulloso aplauso para él duro gracias mi amor durísima durísima inicia así el premio está Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.